Gente de Orbitas Rock Rock al Parque 2013, decimonovena versión de Secretario de Su Festival Cerrando el segundo día en el escenario Plaza, los señores de Living Color En este momento nos acompaña una banda nacional que se estuvo presentando en esta edición de Rock al Parque La gente de Peste, Mutatex, muchísimas gracias muchachos Y como, para empezar, como vieron la energía de ese público que nos acompañó en el tercer escenario de Rock al Parque Excelente, muy bueno, todo fue espectacular Se sintió mucho la vibra del público y nos compenetramos mucho ¿Se sorprende de estar en un escenario que es el tercer escenario del festival? Digamos como el pequeño en cierta medida, pero que tenga tanta acogida y que tanto público los estuviera ahí apoyando, pogeando Y con todas sus canciones, con toda la energía Lo que pasa es que hay cosas que están a favor y son precisamente, que ya la gente conoce los temas Desde dos o tres décadas, entonces eso, en cierta forma, ha sido un himno dentro del punk en Colombia Son temas que, quien que haya nacido, necesariamente tuvo que haber escuchado los temas de la película de Radio Nuevo Bueno muchachos, un gran recorrido, como han visto la evolución de la escena rockera, del rock colombiano y de la música en general en Colombia Pues ha tenido muchos altibajos, ha tenido muchas variaciones y poco apoyo Pero ahora vemos que hay posibilidades de hacer buena música y hay buenas propuestas Pensamos pues que ahora si hay posibilidades de que tantas bandas que hay en Colombia tengan un apoyo Y darle más énfasis a las nacionales Ya que hay todo este movimiento que tenemos y Royal Park es una plataforma excelente para poder lanzar las nuevas bandas ¿Fácil hacer punk en Colombia? ¿Fácil hacer punk, rock, hardcore, metal, qué opinan? Lo que pasa es que la cosa es que nosotros hacemos música porque nos gusta, amamos lo que hacemos Este es nuestro parche, es nuestra diversión y somos unos amigos de hace muchos años que seguimos en este cuento Y mientras haya una sola persona que nos escuche, vamos a seguir tocando Bueno muchachos, ¿cómo van a cerrar este 2013? ¿Qué tienen preparado después de Rock al Parque? Giras, conciertos, lanzamientos, cuéntenos algo Bueno sí, pues dentro de un mes, o sea, nos invitaron a participar en el MAMUFES Festival que se realiza en Cuba el 19 de junio Vamos a estar por allá, es posible que tengamos que estar en CarAudio en la Feria de las Tores de Medellín Y bueno, por ahí hay otras propuestas que si llegan, bienvenidas Bueno muchachos, les agradecemos este espacio y déjenle un saludo a todos los rockeros A todos los amantes de la buena música, a todos los amantes del rock en Colombia, de la gente de Orbita Rock El PUR no muere, seguimos adelante y hay que seguir luchando Buena energía y gracias a todos ustedes por el apoyo Que no permitan que la escena muera, gracias Bueno la otra es que es una recomendación para todos Para escuchar música no es como saco, no nos ofrecen drogas Y que nos espigmatizan, es como siempre ha hecho Todos la disfrutamos, es un ambiente muy grande Y es un llamado para que siempre sigan habiendo este tipo de eventos ¡Gracias! ¡Gracias!